Bonjour, el verbo prestar en francés con French Spanish Online.com Vamos a ver cómo traducir ese verbo. Primero, el verbo prestar mismo. ¿Cómo decir prestar en francés? Bueno, se dice preter. Como lo puedes ver, hay un acento sin complejo y ese acento aquí viene a decir verdad de una S pérdida, porque antes en viejo francés se decía preste. La S se cambió en ese pequeño acento. Es, bueno, una regla casi general. No todo el tiempo, pero funciona así. Preter y preter es un verbo regular en francés. Entonces, no hay problema para conjugarlo. Vamos a tomar unos ejemplos, pero en esa primera parte es fácil de entender porque es casi igual. En francés vamos a decir Entonces, aquí como lo puedes ver, es igual la forma infinitiva del verbo prestar en español como en francés. Otro ejemplo. Te presto mi libro. Je te prête mon livre. Vamos a ver unos modismos. Los primeros son fáciles porque son iguales en francés y en español. Prestar atención se dice en francés igual Preter atención. Je prête atención a quelque chose. Prestar oídos. En francés vamos a decir Preter l'oreille. Aquí se necesita solamente el artículo definitivo. L. Preter l'oreille. Je prête l'oreille attentivement a ce que tu me dis. Prestar juramento. Bueno, en francés. Juramento lo vamos a traducir de manera diferente, pero se dice Préter serment. Je prête serment au tribunal. Otro osmodismo ahora, pero diferente en español y en francés. Prestar servicio. En francés se dice RENDRE SERVICE. Así que si queremos decir Servicio prestado, vamos a decir SERVICE RENDU. RENDRE es un verbo irregular. Y aquí el participio pasado entonces es RENDU. SERVICE RENDU. Merci pour le SERVICE RENDU. Gracias por el servicio prestado. Prestar importancia. Bueno, en español se usa Prestar. En francés vamos a DAR. Doner de l'importance a quelque chose. Entonces aquí se usa el verbo DAR. Doner de l'importance. Prestar crédito a algo. Doner du crédit a quelque chose. Otra vez se usa el verbo DAR en francés. Doner du crédit. Ok. Vamos a seguir con el otro verbo PRESTARSE, pero PRESTARSE en el sentido de SE PROPOSER en francés. Entonces como lo pueden ver aquí, nada que ver con el verbo PRÉTER. SE PROPOSER. Un ejemplo. Me presto voluntario para ayudar a hacer algo. Bueno. Je me propose comme volontaire pour aider, etc. Entonces aquí se usa el verbo PROPOSER ou SE PROPOSER. Je me propose comme volontaire. Se puede también usar en ambos idiomas el verbo OFFRESER ou OFFRIR. Je me offre comme volontaire. Ahora una expresión. Libro prestado, libro olvidado. En francés, LIBRE PRÉTER, LIBRE PERDU. Vamos a ver ahora cómo traducir la otra expresión PEDIR PRESTADO o TOMAR PRESTADO en francés. Es diferente porque solamente hay un verbo para traducir esa expresión. Es el verbo EMPRINTÉ. Un verbo regular también. PEDIR o TOMAR PRESTADO se dice entonces EMPRINTÉ. Unos ejemplos. PEDIR DINERO PRESTADO AL BANCO. Bueno, aquí es el pasado. PEDIR DINERO PRESTADO AL BANCO. Cómo vamos a usar el verbo EMPRINTÉ aquí para traducir esa oración. J'ai emprunté de l'argent a la banque. J'ai emprunté, le passé composé en francés para traducir PEDIR. DE L'ARGENT sabe que se necesita el partitivo DE cuando se trata así de sustantivo que no se puede contar. J'ai emprunté de l'argent a la banque. Pedir dinero prestado al banco. Te pedimos tu carro o tu coche prestado a ti. De igual manera, nous t'empruntons ta voiture. Solamente porque es un solo verbo. Nous t'empruntons ta voiture. Te pedimos tu carro prestado. No quiero tener que pedir prestado a mis amigos ni a mis padres. Bueno, aquí es un poco diferente porque no se dice que. Entendemos que se trata de dinero, claro, pero la palabra no aparece aquí en la oración. Bueno, en francés, por eso lo vamos a traducir de un poco diferente. Vamos a decir, Je ne veux rien avoir à emprunter de mes amis ou de mes parents. Se usa aquí la palabra rien. Je ne veux rien avoir à emprunter de mes amis ou de mes parents. Vamos a tomar unos ejemplos. Me pediste prestado mi bolillo, mi lapis, mi lapicero. Tu m'as emprunté mon stylo. Puedes tomar prestado mi carro, mi coche. Tu peux emprunter ma voiture. Tomo prestado mi carro. Bueno, aquí, claro que no se, depende del contexto porque no se sabe si es él o ella. Así que en francés podemos decir Il m'a emprunté la voiture ou Elle m'a emprunté la voiture. Pero se puede traducir también de otra manera. Podemos decir Il a emprunté ma voiture. Aquí, como lo puedes ver, El pronombre. M' se puede usar aquí o lo pueden usar aquí como posesivo. Adjetivo posesivo. Aquí, Il a emprunté ma voiture o Il m'a emprunté. Pero esta vez, la voiture. Porque no vamos a repetir dos veces El m' me apostrofé el pronombre. ¿Ok? Y bueno, también una expresión como traducir Tuve que vivir un tiempo de prestado. En francés, vamos a decir Je dû vivre au crochet des autres un certain temps. Se usa la expresión Vivre au crochet des autres. Vivir de prestado. ¿Ok? Bueno, ahora espero que entender mejor cómo traducir esa expresión pedir o tomar prestado en francés. Claro que me puede visitar o hacer comentario también en ese video o en la página de FrenchPanishOnline.com Siempre es gratis. C'est fini. Muchas gracias por seguir conmigo ese video. Nos vemos pronto. Au revoir.